Hola amigos, bienvenidos a tu canal blog de animales. Hoy te hablaremos de ¿Cuáles son los mejores perros para personas mayores? Razas recomendadas. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Tener un perro como mascota siendo una persona mayor suele tener ciertas complicaciones debido a la naturaleza aventurera y enérgica que tienen la gran mayoría de razas de perros que existen alrededor del mundo. A medida que nuestra edad sigue avanzando, contamos con menos energías para cubrir los cuidados básicos que requieren los peludos. Por eso, en este video te vamos a hablar de cuáles son los mejores perros para las personas mayores. Pero, ¿cuáles son los beneficios que tiene la adopción de perros para la vida de los ancianos? Saber escoger la raza de perros ideal para una persona mayor trae múltiples beneficios en su vida, ya que se encuentra científicamente comprobado que los perros mejoran la calidad de vida de estos cuidadores, ya que, si están solas, van a necesitar compañía. Es por eso que también van a ayudar a la estimulación mental de los ancianos, porque los van a mantener activos. Ahora, ¿qué razas de perros son las más recomendadas para las personas mayores? Son muchos los factores que hay que considerar para poder adoptar un perro por una persona mayor. Este debe adaptarse al estilo de vida de dicha persona. Además, el cuidador debe tener en cuenta la personalidad del can, y debe haber un acoplamiento entre ambos caracteres, para poder contar con una buena socialización. Es necesario que tengas en cuenta cuáles son las razas de perros más fáciles de adiestrar, sobre todo si eres una persona mayor. Entre las razas más recomendadas están... Número 1. Galgo. Son muchas las razas de perros galgos, pero todas tienen una personalidad leal hacia las personas que los cuidan. Son tranquilos, protectores, además crean un vínculo con aquellas personas con las cuales viven, y se pueden adaptar a cualquier tipo de ambiente. Golden Doddly. Esta raza es una de las mejores para adoptar, porque tienen un buen carácter. Tienen la predisposición de llevarse bien con los mayores, niños y otros animales. Son perros afectuosos y que disfrutan de la compañía de sus cuidadores, por lo que es asegurado tener una buena relación con él. Bulldog francés. Estos perros son de tamaño pequeño y pueden vivir tranquilamente dentro de cualquier tipo de hogares con la educación adecuada, siendo excelentes animales de compañía, por tener una personalidad amigable con un carácter juguetón. Finalmente, ¿cuáles son las razas de perros más adecuadas y tranquilas para un piso o apartamento? Entre las razas de perros que se encuentran mejor capacitadas para vivir dentro de un piso o un apartamento, debido a sus características físicas y comportamiento, aunque para adaptarse por completo a cualquier tipo de hogar, los perros van a requerir de mucha atención, cariño y paseos diarios. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuáles son los mejores perros para personas mayores. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.